Nunca se imaginó que salir a comprar las provisiones de la semana terminaría con la tranquilidad de su familia. Santo Rojas Polo, de 37 años de edad, fue embestido por un vehículo de placa DH4350 al promediar las 7 y 10 de la noche a la altura del noveno paradero en la carretera Panamericana Norte en Miramar. Para atrás, volteé a mirarlo y él pasaba un saco de arroz, el taxi vino y lo chancó y lo rebotó lejos a mi esposa. El chofer intentó darse a la fuga, sin embargo, transeúntes de la zona lograron detener el vehículo. Santo Rojas resultó con serias policondusiones en piernas y brazos, además de presentar un cuadro de traumatismo encefalocraneano grave. Él fue conducido hasta el Hospital Belén por su hermano Milton Anticona. Así quedó el vehículo luego de impactar contra Santos Rojas. Como podemos apreciar, la gravedad de la bolladura demostraría la intensidad y el exceso de velocidad en el que venía el carro. No es la primera vez, siempre, siempre, siempre es así, varios accidentes ha habido y siempre han muerto las personas ahí. Por eso queremos pedir al gobierno que nos dé un puente peatonal. Esta no es la primera vez que ocurren accidentes en la zona. Es por ello que familiares de la víctima exigen que se construya un crucero peatonal para evitar tragedias mayores. Gracias. 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 Gracias.